Esta noche, en Qué Bonito Amor, una sabandija visita a Santos. Mi nombre es Victoriano Trusco. Para lanzar un ataque. Me van a forzar a visitar a la Dolce y Bonita María. Que causa una cobarde agresión. ¡Yo te necesito! ¡Ay, suélteme! Qué bonito amor, en sus últimas semanas, esta noche, a las 10.09 Centro, por Univision. ¡Ay, suélteme!